Vámonos con otra rolita por ahí entonces Se llama el 24 Por ahí vamos a estar echando gorrazo Y esto es puro lincetina Aquí echando resmadre desde Rancho el Capricho Y suene esa tubona como dice No se escuche ese pinche grito cabrones A ver otra vez, aviéntale ojito Me dice en el 24 Entre importantes mis amigos y parientes También me llaman Pecate Yo soy nacido en la sierra En el pueblo de la S Y en el negocio en el que ando Se anda rifando la muerte Los números andan fuertes Por todos es muy sabido Las cosas se ponen bien Porque somos muy unidos Mi gente me apoya en todo Por eso tengo un lugar Y cuando se me ha ofrecido Me he sabido rifar Tengo clevada a mi mando Pero también tengo un jefe A quien yo respeto mucho A quien yo respeto mucho Porque es un hombre valiente Los números andan fuertes Por todos es muy sabido Por todos es muy sabido Las cosas se ponen bien Porque somos muy unidos Algo así dijera mi amigo Vidal Saludos 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 Saludos